España, año 2023, mediados de junio. Mientras el resto de los mortales se dispone a comprarse una camisa hawaiana cantosa y a luchar a muerte por una entrada para la piscina municipal en la web del ayuntamiento, los verdaderos gamers ya hemos abrazado nuestro destino. No pisar la calle hasta octubre porque el jueves sacan un Final Fantasy y el veranito es para los débiles. Si ya habéis jugado a la demo, y como nosotros, no podéis esperar a reventarle esa p***a cara de la c***a de la c***a, ese pedazo de c***a humana c***a de los c***ones. Ya sabréis que la venganza implica hacer sacrificios económicos, por supuesto que no, porque esto es ahorra como un loco Summer Edition, la sección en la que no solo puedes enfricarte hasta agosto jugando a un RPG de 500 horas por el precio de un tinto de verano, si utilizas los links de Instangaming con tremendos descuentos extremos que os dejamos en la descripción, sino que además puedes hacerlo eligiendo títulos que al menos te den un poquito de libertad. Ya sabéis, mundos abiertos, decisiones morales, diferentes facciones a las que traicionar por tres chapas de Nuka-Cola y todo esto sin mancharos el culo de arena, que luego se mete por todos los lados y te hacen clic-clic los sticks de la Switch y luego mandarlos es una movida. Quédate en casa, hombre, mucho mejor, mucho mejor. Y precisamente por eso, porque aquí la idea es olvidarse de que estamos tirando los mejores años de nuestra vida por el retrete jugando a la consola en calzoncillos con la persiana bajada, para el primer puesto os traemos no solo el título a batir por esta nueva entrega de Final Fantasy, sino lo más parecido que vais a encontrar a la versión digital de alquilarse un Ford Focus del 2003 e irse a Benalmadena con unos colegas. O al menos, así lo sería si en Benalmadena hubieran menos guiris y más unidades Magitech aerotransportadas, porque al fin y al cabo Final Fantasy XV es un Final Fantasy y esto no puede ir todo el rato de parar en terracitas a ponerse ciego. Aún así, algo de eso había, y eso es lo que lo convierte en un juego especial y en una de las entregas que guardamos más cerca del corazoncito. Final Fantasy XV es un coche, cuatro colegas y kilómetros de carretera y es una suerte que todo lo demás da igual, porque todo lo demás estaba un poquito roto. Ok, los gráficos no, porque el juego se veía que flipas. Vale, vale, el combate estaba muy fino también. Y sí, el mundo era enorme. Y sí, al final salía un coche volador, eso estaba guapo. Y el precio, bueno, el precio son 23 pavos por esta Windows Edition que viene pedada de extras y con los DLC de cada personaje incluidos. Y bueno, que habría que estar ciego para dejarla pasar. Y, ¿sabes? Ciego, ciego por un tema que... No penséis mal tan rápido, que no es lo que estáis pensando. Que pudo ser por tocarse, pero pudo ser también por contemplar los exuberantes paisajes de un Dragon Quest. Pero estos juegos no iban de muñecos así cabezones y mapeados así pequeñicos y combates como por turnos de toda la vida de Dios. Pues sí y no, porque para derribar todas estas ideas preconcebidas sobre la saga de JRPGs que inventó los JRPGs es justo para lo que los dioses, y con los dioses quiero decir Akira Toriyama, inventaron Dragon Quest XI. Un juego que parte de las mismas bases y que por supuesto sigue siendo por turnos y más clásico que hacer caquitas sentado, pero que a la vez revolucionó la franquicia por dos motivos. Darte un caballo para que recorrieras libremente los interminables mapeados que conformaban su mundo abierto y darte motivos para echarle las ciento y pico horas que llevaba a acabarse esto. Porque la historia era absolutamente fascinante y sabía pegar como muy pocos en el centro de la patata. Y sabéis lo más bonito de todo, que ni siquiera hacía falta echar de menos el look de los clásicos porque la reedición S incluía, entre otras muchísimas cosas, la posibilidad de alternar entre los gráficos 3D actuales y un pixel art retro más bonito que internet. Dos juegos en uno, y por el precio de medio, o casi, pero vaya, 45% de descuento. 22 pavos. Os sale la hora exactamente a 16 céntimos. En serio, lo he calculado. Que os gustan los dragones, pero no os molan tanto los diseños anime. Que echáis de menos a la Bioware que hacía juegos y no a la que hacía trailers y luego ya vamos viendo. Y sobre todo, que las 131 horas que teóricamente hacen falta para pulirse el Dragon Quest 11 al 100%, se os quedan cortas y buscáis algo que ronde más las 150, pues habéis venido a sitio indicado. Tiene un momento para hablar de nuestro señor Dragon Age Inquisition, pues mira, te cuento. Personajes inolvidables, rolazo de altísima calidad, graficotes de no querérselo, porque por una vez la del Frostbite le salió bien. Un salto desde, bueno, desde lo que quiera que fuera el mapeado del Dragon Age 2, a una sucesión de mundos abiertos independientes que, creedme, eran muy tochos, y sobre todo a la feature definitiva. Un pésimo sentido de la moda. Quiero decir, un total de cero capítulos infumables controlando a una rata en un sueño de Antonio Resines, lo que le convierte automáticamente en la mejor entrega de la historia de la franquicia. Ah, igual os interesa también si 20 pavos se os iban de presupuesto, y preferís pagar 3,93, porque el juego está rebajado un 80%. ¿Dos céntimos la hora? De nada. Pero al final, valorar los juegos al peso es una ordenariedad, ¿no? Porque lo importante son los momentos. Ir a que te den un masaje sexy y acabar pillando la disentería. Fallecer por desnutrición, porque llevabas comida pero se ha podrido en el inventario. Tener que caminar durante 45 minutos de tiempo real para dormir en tu propia cama, porque si no, a mochas. ¿Querías libertad? Pues la libertad tiene un precio, y ese precio es Kingdom Come Deliverance. La aventura del rol combate en primera persona y forzar cerraduras mal que buscaba reproducir la bohemia del siglo XV a través de la figura de Henry, un parguelas que no había empatado con nadie y que debería abrirse paso en la sociedad medieval de un juego tan ambicioso como irregular, porque por un lado el inventario tenía capas como el Photoshop, para que pudieras ponerte una rebequita bajo la armadura por si refresca, pero por el otro, a veces la peña salía volando. No se puede tener todo en la vida, o sí, porque el juego sale por 5 pagos, que así los bugs, pues como que pican menos, ¿no? También es verdad que el juego tenía ciertas limitaciones, porque por un lado puedes ponerte dos camisetas una encima de otra, pero por el otro no puedes asaltar a un noble, rajarle el cuello, robarle el caballo, inscribirte con él en un torneo, amañarlo, alzarte con la victoria, robarle la novia al señor feudal, quedarte con su castillo y eliminar los impuestos de la cerveza. Si es un tipo de partida que os suena, es porque probablemente en su momento jugasteis a Mount & Blade, una inclasificable mezcla de sandbox, RPG occidental y juego de alta estrategia, que podía aflojear un poco en lo técnico, pero que dejaba a cualquier competencia en canicas, en absolutamente todo lo demás. Bannerlord, su esperadísima segunda parte, es más profundo, más complejo, más ambicioso y sobre todo más libre, y por eso deberíais darle una oportunidad. Bueno, por eso y porque también es bastante más bonito, aunque cuando vuestro cuñado os organice un asedio con centenares de unidades y armas de asalto en vuestro castillo, no vais a pensar en los gráficos. Ni en el precio, ya que estamos, porque está a la mitad. ¿23 pavos? Los merece, creedme. El problema de este tipo de sandbox es que al final, pues te lías a apuñalar nobles por la espalda y la historia que se te queda, pues no es que tenga mucho sentido al final. Por eso, porque ya iba siendo hora de alejar la cámara un poquito del suelo y porque el rolazo pecero de toda la vida, por supuesto, que tenía que hacer acto de aparición en la lista, el siguiente puesto, en nuestros corazones, tenía que ser para Divinity Original Sin 2, el milagro de Larian Studios. Y hablo de milagro porque no es nada fácil reventarlo de esta manera en un género tan de nicho y partiendo de una entrega original meritoria, sí, pero ante la que nadie se podía ver venir el aluvión de dieces que cosechó esto en 2017. Un 93 en Metacritic. Poca broma para un juego que si acaso merecía más nota, por lore, por ambientación, por nivelazo de texto y diálogos y sobre todo por libertad. La libertad de encarar las misiones como nos dé la gana. ¿Quieres enfrentarte a ese guardia? ¿Quieres sobornarlo? ¿Quieres seducirlo? ¿Quieres convencerle de que lo mismo tenía que haber estudiado? Si estabais buscando un juego de rol en el que las habilidades que no son de combate no estén para ser bonito y ya está, podéis dejar de buscar. 38% de descuento. 27,69 euros. No está nada mal para un artículo de primera necesidad. ¿Pero por qué no ir un poco más allá? ¿Y si eliminamos el combate del todo? ¿Y si no existen las armas de fuego? ¿Y si la única pipa del juego la perdiste de pedo junto con tu placa y lo que te quedaba de dignidad? Efectivamente, amigos. Si lo de despertaros en una moqueta mugrienta con la corbata colgando del ventilador y el sabor metálico de haberla preparado gordísima la noche anterior es algo con lo que os podéis sentir identificados, es posible que os guste Disco Elysium. Aunque también es posible que os guste si sois fans de los juegos que han escrito los extraterrestres y que dejan en ridículo, bueno, pues a literalmente todos los otros juegos que no son Disco Elysium. Pero como este no es un vídeo sobre los juegos mejor escritos de todos los tiempos, sino sobre la libertad, igual es importante que sepáis que en Disco Elysium puedes hacer lo que quieras. ¿Intentar llevar la investigación de manera mínimamente profesional? Ok, bien, bueno, supongo que es posible. Pero me refiero sobre todo a ser un detective discotequero que canta en karaoke, a drogarte super fuerte y acabar durmiendo en la calle, a liderar una revolución comunista, a practicar el espiritismo, a esconder cadáveres en una nevera, a pagar solo 15 pavos, porque el juego está rebajado al 62%, a morirte porque te ha sentado una silla muy incómoda. El único problema de Disco Elysium es, bueno, pues que se acaba y entonces tienes que volver a jugar a juegos normales. Pero poniéndonos muy puntillosos, también se podría decir que en general tus decisiones solo te afectaban a ti y que si te acababas haciendo un inspector de policía nacional socialista adicto a los anabolizantes, bueno, pues haberlo pensado antes, crack. Por eso, y porque si hablamos de decisiones, de profundidad y sobre todo de consecuencias, solo había una respuesta posible, el bronce en esta lista tenía que ir para Tyranee, ese glorioso experimento sobre la moralidad con el que Obsidian redefinió los juegos de rol de perspectiva isométrica. La idea es súper sencilla, Tyranee no va a evitar que las fuerzas del mal conquisten el mundo, porque en el mundo de Tyranee las fuerzas del mal ya han ganado y sobre nuestros hombros queda encarnar a una de sus máximas autoridades y decidir qué sucede después, marcando el destino de naciones enteras y moldeando los acontecimientos a un nivel nunca visto antes. Y de ahí, otra ventaja clave, si nunca os habíais querido meter en cosas como Pillars of Eternity, porque King tiene 200 horas para un solo juego de rol, tranquilos, porque Tyranee dura solo 20. ¿Por qué? Porque hay tantos escenarios posibles, tantas ramificaciones y tantas consecuencias que la idea no es jugar una sola partida de 200 horas, sino jugarlo una y otra vez, y otra, y otra, y otra, hasta dar con la partida perfecta. Afortunadamente, solo os van a cobrar la primera, aunque si lo piensas daría un poco igual. 94% de descuento, chavales, un euro con 93. Que de verdad, que yo no sé qué más queréis, pilladlo aunque sea para hacer bulto en Steam, ¿no? Que luego vosotros diréis, hostia, Enroque, muy bien nos lo estás poniendo, para que haya quedado el tercero, pues ¿quién le ha ganado, no? Bueno, pues muy mal preguntarlo, porque evidentemente le ha ganado Fallout New Vegas, que parecemos nuevos. Vamos a ver. Sabéis lo que os he contado de un mundo que ya se ha ido a la puta, y unas facciones, y unas decisiones muy tochas, ¿no? Bueno, pues New Vegas es lo mismo, pero en Las Vegas, que ya debería ser argumento suficiente. Y además, en 3D, y durando 80 horas, si vas muy rápido, y con los mejores personajes de la historia de la franquicia, con un diseño de misiones escandaloso, y un modo hardcore en el que te puedes morir de hambre si haces viajes rápido, y robots, y cowboys, y antropófagos, y gente vestida de romano, imitadores de Elville, es el mejor RPG que existe, y punto. Así que, si os gustó Fallout 3, y todavía no habíais jugado a este, por favor, por lo más sagrado, hacedlo por mí, darle una oportunidad para comprobar cuál de los dos es el Aladdín de la Super Nintendo. Que evidentemente es New Vegas, porque era el bueno. Y por cierto, también es de Obsidian, y también sale por dos duros. Concretamente, por 6,18€ la edición Ultimate, con, ojo, todos los DLCs, que son increíbles. Ni os lo pensáis. Pero, solo puede haber un ganador. Y si hablamos de rolear de RPGs absurdamente libres, y de estudios que entendieron el espíritu de las campañas de papel y lápiz, solo hay alguien que podía ganarle a Obsidian. Su nombre era Troika Games, y su obra maestra siempre será Arcanum of Steamworks and Magic Obscura. Pero no os dejéis engañar por sus gráficos mierder de 2001, porque detrás de esa apariencia, como de Diablo 1 o mal, de Hacendado, se esconden dos cosas. Una fantasía steampunk absurdamente libre, en la que vais a poder jugar como os dé la gana, y un videojuego que no os puedo recomendar, porque no está en InstaGaming. O sí, porque estamos en el último puesto de la lista, seguro que no se van a ver todo el vídeo, así que compráoslo en Steam, que está 6 pavitos, igual, vamos rápido, rápido, que no se entere el sponsor, chapamos vídeo. Va, 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 os queremos, os queremos suscribirse, dejándoos un like, que tenemos que comer y eso. Besitos, 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 hasta luego. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro, sin duda, la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy de like siendo VIP, que como, como que quema más aún. ¡Bum!